Buenas a todos, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que voy a realizar para enseñaros una serie de modificaciones que le he realizado al diseño de esta impresora mini con guías lineales y algunas características más que ya os he enseñado y que pues pueden hacer que pasemos de tener una versión V1 que ya os digo esto es totalmente funcional a lo que yo considero la versión V2 final. Lo primero que he modificado ha sido el tema de la cubierta de la electrónica ya que no me acababa de convencer el tema de tener el ventilador así saliendo digamos por la parte de arriba y aparte que veía que aquí me quedaba bastante justito sobre todo si ponía unos tornillos que sobresalgan mucho por abajo y unas tuercas un poquito grandes y que había la posibilidad de que esto pues llegara incluso a rozar. Entonces me dije bueno tiene que haber una manera de poder quitar este ventilador de la parte superior y que el conducto de aire que yo estoy haciendo aquí veis para echar justo a esta zona donde estarían los únicos dos drivers TMC 2208 que necesitan disipación. Pues me dije bueno puedo quitar de aquí el ventilador y ponerlo por ejemplo en esta zona de aquí en este lateral y de esta manera ha surgido esta pieza de actualización que os voy a enseñar ahora. Quiero quitar este ventilador que tenía aquí en la parte superior para pasar el mismo ventilador aquí a un lateral ya que aquí tenemos espacio de sobra y total simplemente tengo que hacer un conducto que saque el aire de esta zona a como os decía esta parte donde tengo los drivers pues a ventilar. Entonces he cogido la misma pieza pero la he reducido en altura y he hecho esa canalización. La podéis ver aquí en la transparencia como tiene una pequeña canalización para echar el aire en la misma posición. Esta pieza veis que también la he bajado en altura al poder modificar el diseño y no hay ningún problema a la hora de que pegue con nada porque tiene el espacio justo esta zona como comida para que entre en los conectores que pasaré por este lateral del último driver que sabéis que no estamos poniendo. Me va a quedar de una manera digamos mucho más bonita al tener la tapa totalmente lisa y sin ese ventilador que nos esté ahí pues tocando un poquito las narices veis también ahí como gracias a esto he conseguido bajar la altura. Pero ahora llegado a este punto me dije bueno los ventiladores también sería bueno quizás protegerlos un poco por lo tanto veis que tengo esta rejilla que voy ahora a mostrar que es un diseño que he cogido de tingiverse pero este diseño decía la gente que le pasaba un problema que era que metía un poquito de ruido a los ventiladores. Bueno eso es porque por el diseño quedaba muy justo de las aspas y hacía una especie de silbido eso me ha pasado a mí también como lo he solucionado bueno pues con esta pequeña extensión que le he metido para separar un poquito la rejilla de las propias aspas del ventilador son solo 0,5 milímetros y de esa manera he solucionado el problema así que voy a compartir con vosotros este diseño modificado que como veis lo utilizo en estos dos ventiladores y también lo utilizo en la parte inferior y así me quedan todos los ventiladores totalmente protegidos. Ahora que me puse a hacer modificaciones también os he realizado esta pieza que sabéis que os había dicho que el ventilador de capa viene preparado para un mosquito hotend para las impresoras Creality entonces no tiene un tamaño estándar es más largo entonces el ventilador de capa veis que en un mosquito hotend normal pues no valdría queda mucho más abajo por lo tanto como os había prometido he hecho esta otra versión en la cual veis que ahora la altura lo podemos ver por esta línea prácticamente a la altura por encima de la puntita del nozzle por si tenéis un poquito de margen para apretar el nozzle y regulación para que no os vaya arrastrando con nada y así de esta manera tenéis juego para utilizar en cualquier versión del mosquito hotend. Después el anclaje a lo que es el carro del extrusor es exactamente el mismo en las dos versiones así que con esto ese problema de que cojáis otro mosquito queda solucionado. Y ahora la última modificación que no nos queda mucho más para la máquina es el tema de dónde soportar la bobina sé que muchos cuando hablé de eso me habéis dicho de que bueno que a lo mejor es mejor ponerla encima de la mesa utilizando pues un estilo a esto que os estoy enseñando ahora en pantalla. Bueno eso ya sois libres vosotros de hacerlo pero como yo quería hacer algo todo en uno pues he pensado un diseño también que no fuera muy difícil de imprimir. Veis aquí he ahora ocultado el carro del eje Z que va en esta zona para que no nos moleste en la visión y es que para que no pegue la bobina con el motor del extrusor cuando está en la posición abajo de todo tiene que ir bastante atrás. Por lo tanto he hecho este diseño que ya os digo es totalmente opcional y que va en varias piezas primero esta que veis que tiene un refuerzo se puede regular hacia abajo según la altura que tenga la máquina. Esta va a tocar el suelo va a hacer también como una especie de refuerzo de la estructura ante posibles bamboleos y veis que tiene por la parte trasera para encastrar tres tuercas M3 y se sujetará otra pieza por delante con tres tornillos M3 por 25 y esta pieza va al perfil con dos tornillos. Veis que ahí tiene el margen suficiente para librar la otra pieza sería esta y como veis el diseño sería el siguiente yo atornillo aquí la pieza y la aseguro luego aquí viene para encastrar una tuerca de métrica 8 y esto está pensado para por este agujero meter una varilla M8 que por aquí pondré una tuerca también M8 autoblocante. De esta manera la dejamos fija en posición como la varilla de métrica 8 no es lisa y rugosa para poder ser roscada yo he hecho otra pieza que también es opcional para que la bobina de filamento discurra de una manera un poquito más suave. Sería esta pieza de aquí que por dentro es M8 y viene para enroscar a esa varilla y aquí ahora os enseñaría cómo quedaría la bobina. Ahí estaría más o menos la bobina en posición y nos quedaría ahí perfectamente. Ya os digo esto es opcional y es solo por si queréis tener todo en uno. Lo bueno es que no sale mucho por la parte trasera. Se puede incluso yo creo que reducir un poquito habría que medirlo muy bien bajando de tamaño esta pieza. Pero bueno se me ocurrían ideas incluso intentar hacer aquí como si fuera esto una bisagra. Pero bueno eso después redundaría en que sería más frágil. Por lo que yo voy a dejar este diseño así que es el que voy a compartir y vosotros sois libres de modificarlo o no usarlo. Entonces con esto la máquina en sí estaría terminada y ya voy a compartir estos ficheros V2 en mi Patreon. El nuevo modelado completo para los que estáis en Patreon. Y después los ficheros 3MF extra de esta versión V2 pues en abierto para todos. Pero ya que tenemos el diseño final que menos que enseñaros cómo queda esta máquina montada. Estamos pasando de este diseño que tengo aquí en el ordenador a la realidad. La podéis ver aquí. La impresora ya montada. Yo creo que la verdad es que podéis ver que tiene muy buena pinta. Veis que la tengo con las últimas modificaciones. Es muy ligerita. Veis con una sola mano que bien podemos moverla. Ahí tenemos la nueva tapa. Que también ahora cuando la he impreso he visto que me quedaba un poquito marcado el conducto. No sé si lo podéis llegar a ver pero le he dado un par de décimas de milímetro más y ese efecto ya desaparece. Y aquí podéis ver el soporte de la bobina que hemos creado. Y de esta manera nos queda perfectamente terminada. Veis ahí. Nos queda el soporte perfecto. Esto iría aquí. Está en la posición más baja hacia abajo. Cogería el filamento sin problema. Y no nos pega con nada. Así que con esto la impresora en sí está terminada. En próximos vídeos os voy a enseñar cómo es el tema de configuración de ciertas cosas. Y como no ya voy a compartir el modelado 3D tanto en mi Patreon para los que me seguís. Como en los ficheros 3MF actualizados. Así que nada. Estos días ya os digo me voy a tomar un descansito. Y luego ya volveré con esos vídeos continuando esta serie. Y veáis que tal imprime. Pero eso ya será después de las vacaciones. Así que nada. Espero que os haya gustado este proyecto. Seguiremos con él próximamente. Me despido. Un saludo a todos. Muchos. Muchos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.